Velando por la integridad y salud de los sectores de la población más vulnerables, la alcaldesa de Altamira, Alma Laura Amparacruz y la presidenta del sistema DIF en Altamira, Alma Laura Hernández Amparán, entregaron importantes apoyos enfocados a mejorar la calidad de vida de las personas que así lo necesitan. Una silla de ruedas, una férula ortopédica, Umbra Post-Masectomía, además de ayuda económica para cirugías de estrabismo, medicamento para quimioterapia y traslado a la Ciudad de México para consulta médica por atención de debilidad visual subsecuente, forman parte de los apoyos que satisfacen las necesidades de asistencia social y contribuyen al mejor desarrollo de las familias. El gobierno municipal y el sistema DIF de Altamira refriendan su absoluto compromiso a favor de la salud de los altamirenses, en especial de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ofreciendo en todo momento su respaldo incondicional a quienes requieren de un apoyo por cuestión médica. En concreto, noticias.